Ha pasado un mes desde que el ministro de finanzas Richard Martínez junto con el presidente de la república Lenín Moreno se reunieron con la asociación de municipalidades del Ecuador para coordinar y definir el pago de 82 millones de dólares que la deuda por concepto de devolución del IVA y otras asignaciones. Este jueves a través de un foro virtual el ministerio de finanzas presentó a los delegados de AME nacional los resultados positivos en el uso de bonos del estado como un mecanismo de financiamiento para la obra pública. A través de un comunicado el ministerio indicó que se destacó la importancia de trabajar en alternativas de financiamiento para las obligaciones pendientes para este instrumento de pago al que se accede de manera voluntaria. Se han colocado más de 500 millones de dólares entre noviembre de 2019 y junio 2020 para Edson Alvarado presidente de AME región 5 que contempla las provincias de Guayas, Santa Elena, Galápagos, Bolívar y Los Ríos asegura que esa no es una alternativa para los 148 municipios pequeños y explica por qué. No podemos aceptar bonos porque los bonos significaría cómo le pagamos a los empleados, cómo pagamos a los proveedores que son pequeños, que son de 10 mil, 20 mil dólares. Incluso resaltó que todavía existen ciertas dudas de cómo y a quién podría pagarse con los papeles del estado, teniendo en cuenta que la Contraloría verificará que se hayan negociado al 100% de su valor nominal. La persona que coge el bono me dice yo no se lo cojo al 100% que usted tiene aquí, sino que se lo cojo a un 80%, ¿qué usted hace ahí? ¿Quién asume ese 20%? Por lo que continuarán adelante con la acción de protección que será analizada por la Corte Provincial de Justicia con el fin de garantizar el pago de asignaciones que a criterio de los alcaldes ha retrasado hasta en un 70% las obras programadas para este 2020.